La mitad de los chilenos habilitados para votar decidió no acudir a las urnas el día de las elecciones. El porcentaje de abstención es tan elevado que se han alzado voces que piden que el voto vuelva a ser obligatorio, como lo era hasta 2012. En la calle las opiniones están divididas en este sentido. El voto obligatorio, yo creo que podría ser sí, 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 estoy de acuerdo que sea obligatorio. Vi muchos amigos que se fueron a la playa. Si a usted no lo obligan a algo no lo va a hacer. No, porque es pérdida de tiempo, eso no más. ¿Quién lo va a caer a la gente parada como dos, tres horas, cuatro horas para votar? No, encuentro que yo me tocaba votar en Santiago, pero como es voluntario no fui a votar. Bueno, si hay que ponerlo obligatorio, no sé, pero yo creo que debes despertar la conciencia de las personas. Y esto debes pensar en un proceso a corto o a mediano o a largo plazo de repente, ¿no es cierto? Pero yo creo que es el deber de todos chilenos acercarse a la Junta. Las autoridades regionales ni apoyan ni rechazan el voto obligatorio. Se trata, dicen, de un problema de educación. A mí me parece que el presidente fue súper claro en decir que para nosotros es muy importante la libertad de cada persona y eso apunta a un voto voluntario. Sin embargo, creemos que cada chileno, su amor por Chile, su amor por la patria debe ser más importante de que si el voto sea obligatorio o voluntario y debe ir a cumplir con ese deber cívico. Aquí hay un factor importantísimo que es la educación. Mientras las personas no entiendan desde muy pequeños que la labor cívica que todos tenemos como ciudadanos es trascendental y que esto no se han incorporado en los planes educacionales, es muy difícil poder convencer a la gente que necesita ir a votar. La intendenta hizo referencia a la necesidad de que los partidos políticos hagan examen de conciencia para ver por qué han perdido conexión con la gente de la calle. Yo creo que de repente puede mostrar una falta de compromiso, encontrar que hay cosas más entretenidas que hacer ese día, el no valorar ni sopesar o tomarle el peso real de lo que significa elegir un presidente de la república, lo que significa elegir parlamentario, lo que significa elegir consejeros regionales. Creo que hay que crear más conciencia en la gente y yo espero que en esta segunda vuelta esa gente se despierte, se levante y vaya a votar. No hacen nada, no hacen nada para solucionar los problemas, tanto de acá como del otro lado, del centro. Por eso la gente no tiene interés en votar, porque también se da cuenta de eso. Pero cada día se va decepcionando más porque está mal cortado el que cada vez nos damos más cuenta de eso, pero como te digo yo igual voy a ir a votar esta próxima elección. Ahora falta por ver si la abstención volverá a ser el candidato más votado en la convocatoria del 15 de diciembre. ¡Gracias!